bienvenidos bienvenidas a nuestro canal aportes afro costarricenses y diaspóricos en esta tarde tenemos el placer de tener a uno de los miembros de master key en nuestra sección en conversación con así que vamos a entrar directamente a hablar con david cole para que él nos cuente que la historia de la formación del grupo en el colegio yo estuve en el colegio vocacional monseñor sanabria aquí en desamparados ahí estudié electrónica de ahí cuando salí a la universidad entré a estudiar ingeniería en sistemas sinceramente no duré mucho porque no era lo que me gustaba no era lo que yo esperaba verdad que eso debe pasarle a muchísimas personas idealizan una carrera y cuando llegan y la enfrentan no es lo que esperaban eso me pasó a mí después este me di cuenta que me gustaban los números entonces empecé a estudiar economía empecé a estudiar mercadeo este y últimamente en los últimos dos o tres años más que nada he estado dándole fuerte al tema de la y business y marketing verdad porque es mercadeo en edad de redes sociales es muy diferente del mercadeo que se hacía años atrás verdad y eso inclusive me ayuda con la parte de mercadeo del grupo verdad aunque no lo hago yo directamente si si sirve este tener por lo menos algo de conocimiento del tema cuando se está elaborando una campaña de mercadeo para el grupo lo que sea es bueno tener pues una una base de eso verdad y como les decía con finanzas ahora estoy estoy preparándome no lo he empezado pero si considerando meterme a estudiar algo así como un scrum master este manejo de proyectos y todas esas cosas que son afines a a la parte administrativa de un grupo verdad no sé no es o sea si algo nos ha enseñado la vida es que hacer música no lo es todo usted puede ser el mejor músico del planeta que si usted no sabe cómo posicionarse de manera que las personas logren saber que usted está ahí que tiene algo que decir pues es mejor que se quede ahí en el garaje de la casa grabando verdad entonces toda esa parte también hay que tomarla en serio y esa y por ahí es que me da a mí a edson especialmente a edson a david y a marcos si les da más por la parte de la música puramente puramente hablando pero a mí si me da un poco por la parte esta la parte no tan no tan glamorosa de desde la música más aquí este nace en la iglesia adventista verdad verdad eso fue acá en san jose pero la historia comienza muchísimo antes a cada uno de los miembros sin querer queriendo por así decirlo verdad este estuvo involucrado en temas de música desde muy pequeños para algunos para los que han tenido chance de pasar por una iglesia adventista saben que la iglesia tiene una fuerte tradición musical desde cuando uno está pequeñito pasa por coro de niños después coro de jóvenes después coro de adultos y todo eso y además de que de los pathfinders o conquistadores todo eso va haciendo a formación verdad que te va preparando para el escenario y fue por ahí del 97 más o menos que a marcos se le ocurre que quiere un coro de varones en la iglesia un coro de varones o gli verdad es de nueve miembros para arriba a partir de nueve miembros marcos hace la primera convocatoria llega él con el hermano en ese momento uno un amigo de él y su hermano hacen la convocatoria la siguiente semana y los mismos cuatro entonces se quedan los se quedan así sende yo creo que es un mensaje divino quedémonos así entonces se quedaron esos cuatro como master king con el paso del tiempo pues se fueron agregando miembros se fueron algunos hasta la formación que hay ahorita de seis yo entré al año siguiente como el segundo año más bien después de que ya el grupo se había formado y con el nombre sucedió una cuestión interesante eso fue antes de que yo entrara al grupo iban a una tienen una presentación fuera de la iglesia donde normalmente nos congregábamos y les dicen cómo se llaman ustedes híjole no sé cómo nos llamamos híjole no sé y entonces ahí estaban dándole vuelta dándole vuelta y eso secreto estado no se lo cuenten a nadie resulta ser que hay una nosotros le llamamos un pitch pipe que es como una armónica redondita de marca que bueno cuando vamos a entonar un tema capela marco lo sopla da el tono y ya todos sabemos dónde tiene que empezar el tema esa armónica se llama master key y entonces dándole vuelta al tema dándole pero en realidad nosotros creemos que master key que en español se traduce como llave maestra la música como tal es una llave maestra verdad que abre el corazón del que sea y usted puede una vez que está abierto usted puede meter lo que usted quiera entonces nosotros dijimos bueno abrimos ese corazón y el mensaje que queremos meter es mensaje de amor mensaje de paz mensaje de esperanza y hacer que la gente se sienta bien a través de nuestra música entonces esa música es master key entonces aunque nació así de esa forma el concepto detrás de eso nos encantó y por eso se llama así hasta hasta el día de hoy una preguntita ya usted más o menos contestó la pregunta que le iba a hacer sobre dónde apareció el nombre pero cuando empezaron ustedes más o menos qué edad tenían yo podía haber tenido entre 16 y 18 años más o menos cuando por ahí cuando empezamos con el grupo y tenemos edades muy similares el último en incorporarse al grupo es mi hermano menor Andrew y Andrew es 6 años menor que yo pero él entró al grupo hace 8 años más o menos pero aparte de él todos los demás tenemos más o menos la misma edad por ahí andamos un año, dos años arriba, abajo y así pero andamos más o menos por ahí parecido ¿y el año específico cuando empezaron? fue en el este episodio que yo te estoy contando fue en el 97 sin embargo ya como Master Key como tal eso fue más o menos cerca del año 2000 por ahí el primer disco lo sacamos en el 2000 2007 no mentira 2003 sacamos el primer disco que fue Wade in the Water con Manuel Obregón y ya cantando Victoria que fue nuestro primer disco solos en estudio se salió en 2007 entonces por ahí va toda la trayectoria bueno y la primera vez que cantaron en público ya cuando ya la gente sabe quién es Master Key cuando fue eso eso fue súper interesante tenemos un amigo Ronnie que él en ese momento estaba colaborando no sé el año específico sería mentirle pero él estaba colaborando con Flores de la Diáspora que lo dirigía bueno todavía lo dirige Carol Britton entonces él decía mira vamos a tener un concierto en el Teatro Nacional una actividad de Flores de la Diáspora y yo le dije a Carol que ustedes eran buenísimos and we're gonna open up a spot for you guys entonces ella estaba como sí pero está bien está bien vamos a darles chance vamos a darles chance entonces subimos ese día hicimos un tema y la gente estaba sorprendidísima o sea como ¿de dónde salió esta gente? what the heck is this? y ya nos bajamos del escenario o nos estamos bajando y la gente como no, no, no ¿dónde van? ¿qué? solo no, 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 no tienen que hacer más entonces Carol sale al escenario y nos dice muchachos por favor y la gente los está pidiendo hagan más música y a partir de ahí se nos empezaron a abrir un montón de puertas ¿verdad? Edgar Silva nos abrió ahí las puertas para para aparecer en buen día que por cierto estábamos acordándonos fue para un día un día del negro que esa era la puerta de entrada para todos los negritos ¿verdad? en ese tiempo ahora estamos tratando de luchar contra eso para que para que no nos vean solamente en esa época sino todo el año y lo hemos logrado ya me hizo gracia porque tuvimos un concierto hace poco y una muchacha nos decía ella escribió en el chat decía mira no sabía que ellos hacían otra música solo los conocía por la música de navidad entonces ya eso para mí es un es un aliciente que ok ya logramos desmarcarnos de la época del día del negro y ya nos están ubicando en otra época pero también queremos ir más allá ¿verdad? que la gente nos vea como un grupo que tiene música para todo el año so estamos trabajando en eso y y por ahí vamos y aparte has mencionado un poco los desafíos ¿verdad? que han tenido como grupo a mí lo personal me encanta bueno la música gospel y lo que ustedes hacen en términos de música navideña lo que acabas de mencionar pero en ese sentido en en términos de de redimensionar la música y el arte que ustedes nos transmiten ¿cuáles son los desafíos que tiene el grupo MasterQ? bueno hay varios hay varios desafíos uno es el tamaño del mercado tico ¿verdad? aquí la gente consume música más que en otros países nosotros hemos ido a Panamá por ejemplo y nos damos cuenta que en Panamá no hay tanto mercado por ejemplo acá en Costa Rica se inaugura la Navidad contratan un grupo necesitan inaugurar un mall contratan música este una empresa está abriendo su local contratan música en Panamá eso no sucede en Estados Unidos muy muy poco en México sí hay más mercado para eso pero yo creo que el tamaño del mercado de acá para ese tipo de cosas puede ser un reto el otro reto puede ser este y voy a decir esto con mucho cuidado la música que nosotros hacemos por más elaborado por más trabajo y por más demás que nosotros le queramos invertir no es comercial verdad cuando digo que no es comercial no es reggaetón no es este no es lo no es lo primero que se le viene a la gente a la mente y volvemos al mismo tema del tamaño del mercado si fuera si tuviéramos un share de un 8 un 10% de un mercado de 10 o 15 millones de personas todavía sería más fácil pero el mercado acá es bien pequeñito pensando en en términos de desafíos y planes a futuro que nos tiene preparado Master King vea nosotros tenemos tantas cosas nosotros ya grabamos tenemos grabado un disco dos tres discos que ya están listos que no hemos podido sacar porque estamos esperando el momento correcto y como te decía toda esa estrategia de mercadeo y demás porque ahora hay mucho ruido hay mucha cosa sucediendo al mismo tiempo entonces hay que hay que saber navegar esto y entrar correctamente el otro desafío que bueno ahora fuera fuera de cámaras estamos hablando de el tamaño del mercado acá en Costa Rica para lo que hacemos nosotros entonces queremos también proyectarnos fuera de acá extendernos a Asia esperando evidentemente que todo esto del coronavirus y todo eso pase que eso nos ha detenido un poco de eso de eso nos ha detenido pero hemos podido ir avanzando en otras cosas y que otro reto podría citar from the top of my mind esas dos pero las ventajas son un montón bueno estamos ansiosos yo creo que que llegue el primer disco y poderlo escuchar de verdad que son un deleito ustedes al oído muchas gracias muchas gracias uno de los discos que ya está listo se llama Legends of Soul es un disco que habíamos hecho con temas de esos que nosotros crecimos escuchando en la casa verdad cuando papi se ponía romántico con mami que estaba sonando Only You entonces la agarraba ahí en cualquier momento en un lugar donde estaba en la sala y empezaban a bailar despacito verdad o de repente My Girl podía escuchar a mi abuelo tener My Girl ahí en el en el disco de acetato ahí en la casa en Limón verdad todas esas esas canciones que tocan fibras por lo menos para nosotros que vivimos esa experiencia verdad sabemos que no estamos solos entonces quisimos hacer un disco con esa música también estamos editando los que pudieron escuchar cantando Victoria ese disco si lo estamos trabajando todavía cantando Victoria era un disco de música inédita música original estamos terminando de grabar ese como como tuvimos que parar de ir al estudio por todo esto verdad pero va va mucha música nueva en ese momento hay un video de ese nuevo disco que todavía está por ahí se llama cree solamente ese tema ya ya lo pueden escuchar por ahí y hay otro disco un tercer disco que este hace unos años estuvimos traveseando por así decirlo con el calipso nunca habíamos experimentado con el calipso y resulta ser que llega el ministerio de cultura y nos dicen señores hay un evento en Puebla necesitan necesitan que haya una representación de Costa Rica haciendo calipso el calipso que iba a ir ya no puede ir porque los señores están muy mayores y ellos no tienen no se sienten muy bien creo que era Lenquí el que tenía que ir y en ese momento como que se puso malito se puso enfermito y entonces ya ellos tuvieron que cancelar su participación y nosotros entonces que vamos a hacer ahora nosotros no hacemos calipso y entonces empezamos a explorar y a ver y caímos pero enamorados del calipso y entonces de hecho empezamos a hacer unos calipsitos y nos quedaron bien vacilones y entonces estamos grabamos un disco en vivo de música calipso pero vocal y nos nos le dimos vuelta buscando música en todo lado y no hemos visto ningún grupo que haya hecho calipso vocal entonces creemos que hay una oportunidad interesante ahí y y nada ahí están ya les ya les solté la sopa ¿verdad? de los tres proyectos que están ahí sí 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 que están por salir bueno yo moro por escuchar ese calipso vocal no sé Carmen pero yo me imagino que sí también no sé Carmen si tienes alguna no no nada más David solo agradecerte si no tienes nada más que decir antes de que terminemos agradecerte el espacio sí bueno no sé cuándo cuándo la gente va a poder ver esto pero si lo están viendo antes del 5 de diciembre vamos a hacer un concierto ese va a ser nuestro primer autoconcierto que ahora con esto de la pandemia una productora muy inteligentemente nos propuso que hiciéramos un concierto en Parque Viva donde la gente no sale de su carro sino que ellos llegan estacionan su carro y nosotros estamos en un escenario ahí al fondo y ellos están disfrutando del concierto desde su carro ese concierto se va a llamar A Gospel Celebration en ese concierto vamos a estar nosotros va a estar Manuel Obregón al piano van a estar las chicas de T4 y promete ser un derroche de Gospel pero increíble verdad este es una propuesta súper interesante porque se paga no por persona sino por carro entonces si en su carro caben 4 o caben 10 pagan exactamente lo mismo verdad y entonces ahí de las cosas que estábamos conversando dice si usted quiere llevar a su perro puede llevar al perro ahí si no lo quiere dejar en la casa si si quieres llevar si no tiene con quien dejar a los chiquitos también llévelos y téngalos ahí en el carro atrás o si simplemente quiere montarse al carro ir con su novio o su novia pues también lo puede hacer entonces es y al mismo tiempo ya tiene una propuesta de para salir de la casa salir del encierro de manera segura porque estás dentro de tu burbuja y estás estás en un concierto y puedes rajar que sos de los primeros que estuvieron en un concierto después de que después de la pandemia y de la nueva normalidad verdad entonces ahí quedan cordialmente invitados thank you so much david thank you so much y si este video va a salir antes del 5 así que nuestra gente lo va a escuchar ok genial genial alright then david thank you so much you're welcome gracias bueno hasta luego que estén bien alright bye somos voces de la historia sangre tinta y papel somos voces de la historia mis ancestros su saber mis ancestros su saber mis ancestros su saber